Hola amigos, les habla el Dr. Camilo Cruz. Hoy quiero hablarles de la gratitud, el espíritu de agradecimiento que caracteriza a las personas de éxito. Por esta época se celebra aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y recuerdo al tenor de las Américas, a don Pedro Vargas, que terminaba todas sus presentaciones diciendo muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y ese espíritu de agradecimiento lastimosamente se está perdiendo entre muchas personas. Hay quienes no sienten que tienen mucho por qué estar agradecido. Quizás sus sueños no se han hecho realidad, quizás no han logrado muchas de las metas que se propusieron y sienten que no tienen nada de por qué dar gracias. En cierta ocasión estuve hablando con una de estas personas y la invité a que tomara un pedazo de papel y un lápiz y durante unos 15 minutos escribimos todas las metas, grandes o pequeñas, sueños pequeños, grandes, a mediano plazo, a largo plazo, que ella hubiera podido hacer realidad. Algunos de esos malos hábitos de los cuales logró deshacerse. Quizás buenos hábitos que logró finalmente hacer parte de su diario vivir. Y llenamos toda una hoja y le dije, mira todo por lo cual puedes estar agradecida. Así que hoy quiero invitarte a que cuando sientas que las cosas no han salido como las has planeado, cuando sientas que quizás no tienes mucho de qué estar agradecido, hagas este ejercicio. Toma un papel, toma un lápiz y dedica un poco de tiempo a identificar todas aquellas cosas que han salido bien en tu vida. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas por las cuales puedes estar agradecido. Te invito a que hagas esto y te aseguro que si lo haces muy pronto tú y yo, nos vamos a ver allá en la cumbre del éxito.